Bienvenidos al maravilloso mundo del modelado 3D, en este curso aprenderás los conceptos básicos de la escultura digital para crear modelos orgánicos. Crea y diseña tus propios mundos y personajes más allá de lo que creías posible, haz realidad tus ideas. Con el modelado digital verás que no hay límites para tu creatividad. No te preocupes si nunca has manejado un software de modelado 3D, la flexibilidad de ZBrush hace que sea la herramienta digital más parecida a utilizar arcilla o plastilina moldeable en tu computadora. En este curso también te daremos los conceptos básicos para este comienzo. Primero que nada, crea en tu propio potencial y verás que es posible. Te recomendamos usar la versión más actualizada de ZBrush. Este curso está dirigido a diseñadores, artistas, gráficos, ilustradores y modeladores que quieren iniciarse en el mundo de los videojuegos o proyectos de 3D y que deseen aprender desde cero a utilizarlo. Ponte en contacto con nosotros, habrá más información en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!